Ayuda para emparejar el mando Fire TV. ¿Has ajustado la configuración del menú pero sigues teniendo problemas para emparejar el mando a distancia? A continuación te damos algunas sugerencias útiles para conectar o volver a conectar tu mando Fire TV. Cambia las pilas del mando a distancia. El mando a distancia debe estar a unos 3 metros o menos del dispositivo Fire TV. Desenchufa el cable de alimentación o el adaptador de corriente del dispositivo Fire TV y vuelve a conectarlo. Prueba a emparejar el mando a distancia mediante la app Fire TV. Breve recordatorio. Si tienes 7 mandos emparejados, desvincula uno de ellos antes de emparejar otro.